Amigos, buenas noches. Hay una salida de bomberos voluntarios por un incendio de vivienda en barrio La Huella, cerca del barrio Nuestra Señora de los Milagros. Nosotros estamos bastante lejos todavía. Estamos en el barrio San Carlos recién. Pero bueno, estamos haciendo con la precaución del caso al lugar. Avenida San Martín. Esperemos que no sea nada, por supuesto. Reiteramos la información que nos brinda bomberos voluntarios. Este es el motivo de la salida. Es un incendio de vivienda en barrio La Huella, aquí en nuestra ciudad. Vamos a tener la precaución del caso. Estamos yendo al lugar, agradeciéndoles como siempre. A los amigos que se suman a esta transmisión en vivo. De CSOI 24 Multimedios. Avenida Roque Sempeña. Vamos a cortar el camino, por supuesto. Si no, los semáforos nos van a demorar. Calle Cabo Josati. ¿Cuántos amigos tenemos, Rubia? 295. Casi 300 personas que siguen esta transmisión en vivo que estamos haciendo como ante cada salida de bomberos voluntarios. Y que estamos compartiendo con todos ustedes, amigos. Como siempre decimos, por ahí preferimos llegar un poquito más tarde, pero llegar. Todavía estamos un poco lejos. Vamos a desviarnos una cuadrita más. Estamos yendo al lugar, agradeciéndoles. Por supuesto, por estar con nosotros. Incendio de vivienda, repetimos. Es el motivo de la salida de bomberos voluntarios. Nos agarró bastante lejos esta vez. Estábamos preparando el informativo del canal de cablevisión. Cuando surge la salida de bomberos voluntarios. Vamos a seguir por aquí. Con muchísima precaución, por supuesto. Llegando el querido Club de Loma. Llegando el querido Club de Loma. Hay mucha gente afuera, por eso venimos por este lado. Allá están los bomberos. Vamos a seguir por aquí. Estamos cerquita. Unos 150 metros. Y ahí estamos. Ahí están los bomberos. Como siempre, ¿usted saca fotos, novia? Ahí estamos. Ahí vemos, amigos, a los bomberos. Dos dotaciones. Allí están los bomberos, arriba del techo. Ya han corrido una... Un par de chapas. Están trabajando bomberos voluntarios. Dos dotaciones. También personal policial en el lugar. Ya están retirando las chapas así. Trabajando en la parte del techo. Trabajando en la parte del techo. Un bombero también trabajando en el interior de la vivienda. Un bombero también trabajando en el interior de la vivienda. Todavía trabajando en el techo. También en la parte del techo. También en la parte del techo. Ya sacaron en forma completa una de las chapas del techo. Trabajando también con la segunda chapa que ya se ha desclavado para el quismo arrojar agua. La manguera está ahora sí colgando de la escalera. Repito, principio de incendio en esta vivienda. Aquí en el barrio de la huella. Que nosotros estamos llevándote en vivo y en directo. Aparentemente estaría todo controlado ya. A ver si podemos... ...tener la palabra de algún bombero para que nos puedan contar un poquito más. No sé quién estará a cargo... ...de esta salida. No sé quién estará a cargo... ...por lo menos... ...esa es la sensación que nos queda a nosotros. Estamos compartiendo con vos... ...en no seguir... ...esta transmisión en vivo. ¡Aplausos! 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 El móvil... ...en vivo y en directo... De Martín Eugaz Productor Asegurador Auspiciando el móvil De CSI 24 Multimedios Bueno, aparentemente ya estaría todo controlado Bomberos trabajando Ya guardando todos sus equipos Todo controlado amigos Con esta salida que compartimos En vivo y en directo Con este principio de incendio En esta vivienda Vamos a ver Julio si podemos hablar con una de las De las personas de la vivienda Si nos pueden contar Que fue lo que pasó A ver si podemos Hola ¿Cómo va? ¿Cómo va? 3-41-904 Bueno Dejamos a la policía que trabaje Y después vamos a ver si podemos tener algún dato Alguna palabra de la vecina Como para ampliar un poquito esto que ya está todo controlado Como decíamos Gracias a la gente de todos lados Que nos están siguiendo Nos están enviando desde la ciudad Donde se encuentran Siguiendo esta transmisión en vivo De CSI 24 Multimedios Lo primero y lo más importante ¿Ustedes están todos bien? Sí, sí Gracias a Dios estamos bien Lo primero que hicimos fue sacar a los ninitos Pero bueno ¿Cómo se originó? Con el tema de la salamandra Porque nosotros tenemos la salamandra Ahí en el tema del fuego Y bueno entonces Se empezó por arriba Y como es de madera Enganchó enseguida Y lo pudieron sofocar rápido Cuando llegaron a los bomberos Nosotros no Nosotros lo que pasó Digamos Lo que hicimos fue tirarle agua Baldazos de agua Con lo que teníamos Pero lo desparramó Y bueno Y entonces ahí No sé en qué momento Mi marido fue a buscar Acá ayuda al vecino Y trajeron una manguera Y ahí empezaron Pero bueno Los bomberos vinieron dentro Todo rápido Lo que pasa es que acá es un barrio nuevo Y mucho de las calles no se conocen Pero bueno Cuando vieron que estaba la policía Ellos vinieron enseguida ¿Los mayores daños fueron en el entretecho? ¿Cómo? Claro En las chapas El techo seguramente Yo ahora todavía no puedo ver nada Digamos Pero seguramente las chapas La madera El techo Todo allá arriba ¿Alcanzaron a apagar algo ustedes Tirándole agua O los bomberos lo apagaron todo? No Nosotros con la manguera Lo apagamos un poco Pero los bomberos me parece Que hicieron el último trabajo Porque nosotros Teníamos miedo por el tema Obviamente De la electricidad Y la electricidad también No, la apagó mi marido enseguida Enseguida la apagamos En ese sentido la apagó Pero bueno Ya pasó Fue un susto Más allá del susto Era lo que decía, ¿no? Están todos bien Que es lo más importante Lo importante es que estamos todos bien Eso es lo más importante ¿Cuál es la calle esta? Esta es Caguané Calle Caguané Esta es calle Caguané ¿Y a qué altura estamos? Esta es este Triple 8 888 888 888 Bueno Muchas gracias Muchas gracias Bueno Por suerte No fue De gran consideración Y bueno Ahora seguramente Habrá que esperar mañana Las luces del día Para terminar Sí Tal cual Así que bueno Muchísimas gracias Gracias a vos Muy bien Bueno Así compartíamos amigos La palabra de la propietaria De la vivienda Afortunadamente está todo bien Más allá del susto lógico Están todos bien Y eso es lo más importante De todo esto Hay que tener cuidado Con los perros Nos dicen Y es cierto Porque hay muchos perros aquí Bueno Cerramos esta transmisión Amigos En vivo y en directo Como todo lo que pasa En la ciudad Te lo contamos A través de 6 Y hoy 24 Multimedios ¡Gracias! ¡Gracias!